Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México. ¿Quién gana hoy a Villa 360 lunes 9 de enero? El reto del territorio se disputa este lunes 9 de enero a través de un duelo entre famosos y contendientes para obtener su lugar en la Villa 360 de Hexatlón México. Los combates entre integrantes de los equipos se vuelven cada vez más complicados ya que Hexatlón México entró a la fase de selección que eleva el peligro de la contienda antes de presentar las justas de la semana final. Un ciclo para el que deben estar listos y cuya buena preparación la obtienen al conseguir la estancia en la Villa 360. Dicha instalación se pone otra vez en disputa este lunes 9 de enero, pues hoy, al arrancar otra jornada, los deportistas se enfrentarán a la pugna que cambiaría el desenlace de las escuadras en las próximas peleas. De Hexatlón México a reto 4 elementos, la leyenda azul que podría cambiar el diálogo por Televisa. Por el momento, tras concluir las pruebas que con victorias aumentaron el dominio de los azules, es la línea de Contendientes, quien defiende su lugar en la Villa 360 que ganaron en los choques del trayecto anterior. Sin embargo, quizá la formación roja de un giro inesperado a la competencia el coronarse vencedor de este encuentro con el que inician las carreras de Hexatlón México. ¿Quién gana la Villa 360 hoy 9 de enero en Hexatlón México? Hasta ahora no hay datos ni información oficial que revele al grupo que ganará esta vez el reto del territorio. Sin embargo, es por medio de teorías vía redes sociales que circulan los posibles resultados que comparten los seguidores del programa. Por lo anterior, según las suposiciones de los fans y de distintas páginas de Spoillars, los triunfadores de la justa que se combate este lunes 9 de enero son los elementos de la Escuadra Azul, la fila de Contendientes, que al parecer no bajará la guardia ni perderá su posición en la batalla por la Villa 360. Sin embargo, pese a tal conjetura, cabe mencionar que el verdadero resultado sobre quién gana la instalación de Hexatlón México no está confirmado, pues dicho desarrollo, el que concede la victoria celeste, se basa en filtraciones que publican sitios, así como usuarios ajenos al concurso. ¿Quién gana la Playera Dorada hoy 9 de enero en Hexatlón México? Además del encuentro por la Villa 360, este lunes 9 de enero también se revela al deportista ganador de la Playera Dorada, un miembro de la línea azul que de acuerdo con los spoilers sobre Hexatlón México, distinguiría el esfuerzo de Jougal Negrete. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima. ¡Gracias!